Música Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Ahora veamos la pronunciación figurada. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. 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 Entonces, ¿cómo se dice mi esposa tuvo un aborto espontáneo? Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo.